Hablando con algunos exfuncionarios relacionados con la energía, cuando uno consulta acerca de cómo funciona el tema de la distribución en la República Argentina, se da cuenta que la mayor parte de aquellas empresas distribuidoras en lo que tiene que ver con el territorio nacional, han funcionado dentro de la precariedad medianamente bien y que los mayores problemas están anclados en las dos distribuidoras más importantes que son Edenor y Edsur. La capital federal, gran parte del conurbano bonaerense, en primero, segundo cordón, y allí donde está prácticamente el 40% de la población de toda la República Argentina, los mayores problemas para los usuarios. Hace algunos días atrás hablábamos con funcionarios de Lanús y vamos a reiterar el pedido que ellos habían hecho en una reunión que habían tenido con la empresa Edsur para hacer el reclamo correspondiente y parece que las soluciones no están llegando. El secretario de Gobierno está en línea con nosotros. ¿Cómo le va? Lorena Toso, lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo estoy escuchando con alguna dificultad, vamos a mejorar un poquito el audio, a ver si ahora lo escucho mejor. Hola, hola. ¿Qué tal, Lorena? Ahora sí, ahora sí lo estamos escuchando mejor. Bueno, tenemos entendido que a pesar de las reuniones que habían tenido con la empresa, de esta serie de reclamos que ustedes habían realizado, las cosas no han tenido ni siquiera un inicio de solución y más bien el problema se ha agravado. Mirá, la verdad que nosotros hoy nos encontramos con una serie de cortes que venimos padeciendo desde hace muchos días, desde por lo menos dos semanas, y no ha cambiado la situación. Esto que vos decís es cierto, lejos de cambiar, digamos que se fue agravando. A ver, estamos intentando mejorar un poquito el audio, porque lo estamos escuchando muy bajo y muy lejos. Vamos a ver si podemos encontrar una mejor comunicación. Es Adrián Urrell, que es el secretario de Gobierno de la localidad de Lanús, con quien estamos en comunicación telefónica. A ver si lo escuchamos mejor ahora. Hola, sí, buenas tardes. Sí, ahora está un poquito mejor. Nos decía entonces que esta serie de reuniones, o por lo menos, digamos, los intentos que ustedes tuvieron por acercarse a la empresa, no han tenido frutos y han presentado una carta de documento. Sí, el día de hoy nosotros en realidad lo que hicimos fue iniciar la demanda colectiva, que se inicia con el envío de la carta de documento. A su vez, abrimos el registro de damnificados a través de Defensa del Consumidor, y eso nos permite encabezar y ponernos al frente del reclamo de los vecinos judicialmente. Claro, porque también hay que entender, y esto me parece que es válido y es bueno que lo podamos hablar en el caso concreto de Lanús, pero digo, corre para cualquiera de los municipios. Los intendentes municipales y sus gobiernos no tienen injerencia directa acerca de las responsabilidades de la empresa concesionaria del servicio eléctrico. No, no, lógicamente, no somos prestadores de servicio y no podemos hacer mantenimiento de red, no podemos hacer absolutamente nada, y lo único que nos queda es hablar por los vecinos. Y lamentablemente en este momento no sentimos que estemos siendo escuchados. Como bien dijiste, nosotros hicimos una primera reunión, hizo el intendente antes de asumir, previendo esto que se venía. Después nos reunimos ya, una vez que habíamos asumido, con los representantes de Desur. Se comprometieron en ese momento una serie de cuestiones que servían para mitigar y para darle un poco de asistencia a los vecinos. Y bueno, estamos en las mismas condiciones que cuando empezamos, o peor, porque pasó el tiempo y no tuvimos una respuesta. Y lo único que nos queda es ponernos al frente del reclamo a los vecinos. Bien, claro, es que el tema es cuando llegan estos momentos que la gente termina colapsando. Están las fiestas de por medio, también es muy comprensible que para la gente sea un momento todavía mucho peor que a lo mejor enero o febrero, en el que tal vez están de vacaciones, uno puede como resolver las cosas de otra manera. Y le quería preguntar, más allá de que no tengan todavía el relevamiento completo de la cantidad de usuarios afectados, si hay zonas que ya tengan varios días sin suministro eléctrico. Sí, mirá, concretamente en la zona de Escalada están hace dos o tres días sin luz. Hay zonas de Valentín, Alcina, que también tienen dos días sin luz en el centro del Anuso Este. En realidad estamos verificando, hay como microcortes fruto del exceso de sobrecarga, pero también hay por la línea de media tensión, que es lo que genera cortes más prolongados. Claro. El Intendente Grindetti, estaba pensando, él ha sido funcionario de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, una de las más afectadas habitualmente en esta época de verano por el tema de los cortes de luz. ¿Había tenido oportunidad en su momento como funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tener este tipo de conversaciones con funcionarios de las compañías? Digo, porque a lo mejor ya había un ejercicio llevado adelante, a pesar de que la respuesta no sea positiva o no sea lo que se espera para que los ciudadanos de la luz estén en mejores condiciones. Mirá, el Intendente por su función no tenía, por su función en la ciudad como Ministro de Hacienda, no tenía relación con los prestadores de servicio, más allá de lo que tocaba a su rol como Ministro. Sí. De todas formas, por venir de la función pública y por estar en el ejercicio de la función pública y conociendo la situación de la red eléctrica, cómo se encontraba, hizo las reuniones previas para ver si podíamos encontrar una solución previa al calor y a toda esta situación que deviene en cortes generalizados para los vecinos. Le quiero preguntar, Urreli, si en el caso de que se termine decidiendo, lo había manifestado el Ministro de Energía, Aranguren, en algún momento, el hecho de que si todo esto seguía marchando de la misma manera, pudieran llevarse adelante algún tipo de cortes programados. Si esto ocurriera, si se definiera finalmente el ejercicio de cortes programados, ¿ustedes estarían de acuerdo con que funcione de esta manera para que la gente por lo menos tenga un ordenamiento y saber cuánto tiempo no van a tener el suministro eléctrico? Yo tengo la sensación, por un lado tenemos la certeza de que va a haber cortes de acá en adelante porque el calor no va a mermar y porque no fueron hechas las inversiones que se tenían que hacer. Me parece que la mejor manera para los vecinos es estar prevenidos y si les avisan cuándo les van a cortar la luz, para ellos es mucho más sencillo porque pueden disponernos de la medicación que requiere frío o no subir al ascensor, no sé, es mucho mejor estar informado que esconder el problema. Siempre me parece que es mejor y me parece que esto no tiene una solución pronta. Adrián Urrelli, Secretario de Gobierno de Lanús, muchas gracias por este rato de conversación con nosotros aquí en QM Noticias y vamos a estar obviamente muy atentos a lo que ocurre y a cómo transcurran los próximos días y los próximos pasos de cara a esto que es un problema para muchos pero que en algunos lugares se está sintiendo todavía con más fuerza. Gracias. Gracias Lorena, feliz año. Hasta luego. Igualmente.